Bueno, aquí está el segundo esquema que vamos a aprender. Aquí vamos a ver los climas que nos faltan, que son el oceánico, el subtropical y el de montaña. Voy a quitar esto para que se vea bien. Mijaros, ¿qué dijimos del oceánico? Que las temperaturas son suaves porque están más cerca del océano. ¿Veis? ¿Cómo son los veranos? Frescos. ¿Y los inviernos? Tenslados. Hace frío, pero no es un frío, que digas, siberiano. En el clima subtropical, Islas Canarias, ¿vale? Nos situamos en el clima oceánico norte de España, donde están Galicia, Andabia, Asturias. Clima subtropical, temperaturas suaves todo el año. ¿Qué dijimos? Que al ser unas islas rodeadas de mar, la temperatura se mantiene igual todo el año. Alrededor, pues aquí, de 20 grados. ¿Cómo es el clima de montaña? Pues las temperaturas son bajas en invierno, o muy bajas, y frescas en verano. En verano, pues hay que ponerse hasta chaquetas, ¿verdad? Para algunos pueblos de aquí, ¿vale? Vamos a ver las precipitaciones. Pues, ¿cómo son? Son abundantes en el clima oceánico, son abundantes, claro. Por eso está todo tan verde, llueve mucho. Irregular, ¿el regular es que significa que siempre, casi siempre llueve? Muy regularmente. No todos los días del año, pero sí la mayoría. En el clima subtropical, las lluvias son escasas durante todo el año. Llovedad va a pasar un poco más en invierno, pero allí como la temperatura es igual. ¿Vale? ¿Cómo es el clima de montaña? Pues son abundantes. ¿Qué pasa en las montañas? Se forman muchas nubes en las montañas, ¿verdad? A mucha altitud. La vegetación atrapa las nubes. ¿Y qué pasa en invierno? Que puede haber forma de nieve, las precipitaciones pueden ser de nieve, claro. Y la temperatura baja. ¿Y qué nos queda? La vegetación. Vale, aquí tendría que poner vegetación. ¿De acuerdo? Lo voy a poner aquí arriba, vegetación. Veis, he dibujado una planta. Aquí voy a hablar de la vegetación. ¿Cómo son los bosques? De roble, castaños y hayas en el océano. Lluve mucho, pues son árboles robustos. Y también hay prados. Prados que son zonas llanas donde pasta el ganado. Zonas muy verdes, donde hay mucha hierba. En el clima subprópica hay plantas, allí hay plantas que son autóctonas, es decir, son solo de allí. Se dice también endémicas, que son de allí. Como los carbones, las dadaivas, las palmeras, bueno, las palmeras no son típicas de allí. Hay en Mastique, el pino canadio. Hay un árbol que no es puesto, que sería el drago, que es un árbol que solo se da allí. Y luego tenemos el clima de montaña. ¿Cómo será? Pues hay vinos, cabezos, robles, encinas. Si miramos una montaña de nuestro alrededor, que es que árboles valen. Los árboles de hoja perenne, que aguantan las temperaturas extremas. ¿Verdad? Pues podéis ya empezar a copiarlo. ¿De acuerdo? Voy a volver aquí a lo dentro de la vegetación, para que no sepáis con un día la vegetación. Voy a volver aquí a lo dentro de la vegetación, para que no sepáis con un árbol 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 que